Deportes Cope, con Santi Roca y todo su equipo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Deportes Cope y hasta las dos y media os hablamos de deporte en la sintonía de Onda Naranja Cope en vuestra radio, la radio del deporte. Hacemos análisis de lo que ha sido el fin de semana, venimos de un puente largo, festivo en la jornada de ayer, pero con muchas cosas que contaros. Viene la semana cargadita. Atentos a los espacios de deportes de esta casa porque hoy, por ejemplo, en el tertulión de la jornada de hoy tenemos prevista la presencia de Roberto Amarilla, el director deportivo del club de fútbol Gandía, con quien queremos hablar de el mal comienzo del equipo, principalmente, obvio, y le queremos agradecer que dé la cara porque siempre lo hace, no solo en las buenas, también en este caso en las malas, y queremos hablar con él, lógicamente, del entrenador. El último resultado del Gandía en el Guillermo Laue, con derrota 0-1 ante un muy buen equipo, todo hay que decirlo, Atlético Levante, ha activado el run-run del cambio en el banquillo. No hay que ser muy listo para saber que tras cuatro jornadas, tres derrotas, un empate, y con todo lo que se ve, se oye, se mueve y con todos los gestos que se están dando a entender en el entorno del club, pues sinceramente la situación de Ferrandis es comprometida. Y lo es a mi modo de ver de manera injusta, porque que con cuatro partidos todo el rédito del ascenso de la temporada pasada esté en tela de juicio, pues desde luego que es bastante, por lo menos, como digo, injusto. El Gandía ha afrontado este arranque del campeonato, repito, con tan solo una victoria, del primer encuentro en casa ante el Castellón B, y las derrotas en Ibi, en el campo del Patacona, en Justa por otro lado, y la del Domingo, en seguramente el peor partido de los cuatro, del Gandía, y lo ha hecho, además, con las dificultades arrastradas de pretemporada. Ya sé que puede sonar a excusa, pero es más bien una explicación de por qué, por poner algún dato. Y sin señalar a nadie, Miñano no es el jugador determinante que va a ser o que debe de ser. Ha llegado a última hora en pretemporada y además en periodo de lesión. Mismo asunto para José Carlos, que tampoco ha sido habitual en los partidos de pretemporada o las llegadas tardías de Juanma, que llegó prácticamente sobre la bocina, o de Lucero, que también fue otra de las llegadas in extremis. Y ya no hablemos de la lesión de Álex Malón, todavía inédito, uno de los jugadores que deben de ser titulares indiscutibles. Por eso digo que ya mal atendido que a la cuarta jornada ya estemos hablando de este asunto. Pero claro, uno echa un vistazo a la tribuna del Guillermo Molaue y se encuentra con una legión de entrenadores sin equipo que tira para atrás. Y yo le quiero preguntar a Roberto Amarilla si no le parece que más allá de los que se sienten en la grada, pues que haya alguno, como es el caso de Abel Buades, que además se siente en el palco. No es esta la mejor manera, si quieren dar estabilidad o tranquilidad al entrenador del primer equipo, de conseguirlo. Me parece una torpeza máxima. Tanto si es el candidato como si están pensando en Abel Buades para que sea el sustituto, como si no. Es una manera, a mi modo de entender, gratuita, de poner el foco en ese posible relevo. Que indudablemente, y ya lamento decirlo, se va a producir si el Gandía no le gana a la cheneta. Tiene un papelón ante sí el Gandía en los próximos partidos. No solo el técnico, también los jugadores. Tremendo. Viene el a cheneta y van a Villarreal, con lo que el panorama es ciertamente complejo. Fernández, al acabar el partido, hablaba así de cómo había visto esa derrota ante el Levante. Bueno, las lecturas que nos enfrentábamos son muy buen equipo. Lo sabíamos desde antes. Que no estaban los... Bueno, el puntaje en la clasificación no hacía justicia a los partidos que había estado haciendo. Es un claro candidato al ascenso y, bueno, hemos intentado plantarle cara durante la primera parte, presionar muy alto, intentar incomodar en la salida de balón, e intentar que se equivocaran. Creo que han salido con facilidad las primeras y eso nos ha generado dudas si saltar o no saltar. Aún así, pues bueno, recuerdo un larguero de ellos y una parada del portero en cambio, ¿no? Así que es verdad que el control del juego podían tenerlo ellos, pero situación en áreas estaba muy igualado. En la segunda hemos decidido que no podíamos controlar esas salidas de balón, juntarnos más, intentar forzar el error de ellos. Creo que el partido ha bajado en intensidad, que era lo que buscábamos. Creo que no era día de hacer un intercambio de golpes. Bueno, pues Adrián Ferrandi es en el resumen de un partido en el que yo creo que todos estamos de acuerdo. A Gandía le falta frescura y, sobre todo, le falta profundidad. Es un equipo plano, es un equipo previsible en el ataque, que no genera ocasiones. Lleva dos goles en cuatro partidos. Y quiero hablar con Amarilla si culpan a los delanteros, si culpan a la manera de jugar o si es que simplemente al equipo no le da para estar compitiendo en el ámbito ofensivo. Porque en el defensivo sí que es verdad que el Gandía es un equipo que permite o concede muy poquitas ocasiones al equipo contrario. Está jugando el Gandía con un sistema que no es el sistema habitual del técnico y eso tendrá que ver también, no con los jugadores que ha firmado, porque entiendo que hay connivencia con la dirección deportiva a la hora de haber hecho la plantilla, sino más bien también con las bajas que os hablaba y con el estado de forma tras las lesiones de dos jugadores, que para mí son pilares, como el caso de José Carlos o el caso de Miñano. Insisto, no os perdáis el tertulión de hoy, 3 y 25 con Roberto Amarilla. Las dos últimas veces que Roberto Amarilla ha pasado por estos micrófonos no ha dejado por contestar ni una sola de las preguntas que le hemos hecho. Y nosotros, con esa seguridad que nos da tener enfrente a un personaje sincero, que no elude ninguna de las preguntas, tampoco vamos a dejar nada por preguntar. También la jornada nos ha traído un resultado sorpresa, el empate de La Font en la cancha del Olympi de Sativa La Font, que después de haber ganado la semana anterior, con este empate se reafirma en las primeras posiciones. Toni Peiró, el guardameta de La Font, contaba esto. A ver, creo que va a ser un partido, más o menos lo esperan, ¿no? Ellos van a dominar lo que es la posesión, así que es de ver que los primeros 15 o 20 minutos y al rebre el gol tan pronto, pues creo que nosotros no vamos a estar todo lo bien que deberíamos. El Olympi de la Cancha tiene un buen equipo, el campeche yo creo que es el más grande de la categoría. Bueno, empate de La Font en Sativa y empate también del Tabernes, que no pudo pasar, no pudo conseguir la victoria en el partido ante el Alberic. Y la buena noticia del fin de semana, sin lugar a dudas, la del equipo de baloncesto, Luis Pelvás, que da un día que consiguió la primera victoria, primer partido, primera victoria, primer partido fuera de casa además ante el Ucentum, el filial del conjunto alicantino, victoria y primera jornada en la que el equipo ya comienza dando fuerte. Alejandro Mesa. Bueno, conseguimos la primera victoria fuera de casa contra un rival que nos ha puesto las cosas muy complicadas, ha metido mucha intensidad desde el principio, nos ha costado entrar, creo que ellos han dominado los primeros minutos del partido, sobre todo a base de actitud, pero en el momento en que nos hemos serenado, hemos subido nuestro nivel de intensidad, hemos empezado a ver las cosas más claras, nuestra ventaja interior que hoy era bastante importante y poco a poco hemos sido de menos o menos en el partido y hemos podido conseguir esta victoria contra un rival. La victoria contra un rival, bueno, que seguramente a medida que vaya pasando la jornada, las jornadas van a ir creciendo. También Vera analizaba esta primera victoria del Unispelbásquet. Primer partido, buenas sensaciones, hemos conseguido llevarnos la victoria, ha sido un partido duro con muchos contactos, pero bueno, hemos conseguido sobreponernos a todo eso y conseguir al final jugar con cabeza y al final ellos se han desesperado un poco y hemos conseguido una ventaja que hemos sabido mantener hasta el final y nada, muy contento con el nivel mostrado y a seguir mejorando. Bueno, pues con las declaraciones de verdad cerramos el capítulo del baloncesto, recordando, eso sí, una vez más, la cita que tenéis dentro de unos minutos en el Tertulión con la entrevista a Roberto Amarilla. ¿Está seguro el cargo de Adrián Ferrandi? ¿Se va a sentar el próximo domingo en el banquillo del Gandía? ¿Llegará el partido de la siguiente jornada? Son algunas de las preguntas que queremos trasladarle a Robert Amarilla en el programa que dará comienzo dentro de unos instantes. Durante la semana vamos a analizar todo esto, qué está ocurriendo en el entorno del Gandía, lo haremos con Miguel Ángel Rodríguez, con Paco Cardona, con Iván Salom y con Guille Puchol en el Tertulión de mañana. Volvemos en un ratito, hasta luego. Deportescope, con Santi Roca y todo su equipo. Deportescope, los puoben, todos su equipo. Deportescope, conáfico y todo su equipo. Habe con 엄청ne mis abandadores, Aestya por la primera semana vamos a passe a ver a los sётos, Significa se así. ział Emp ACL 20. Detica que nos週 estamosoyu aumentando esta situación. Se optimiza por ti, el Ramón�� provoca el otra zapa delrendo. Se trem cater a tiempo para permitir que los t punctos de Euroslen. Los todos los beneficios que hagamos conozcosi. Gracias.